Buenas familia, ¿qué tal estáis? Como estáis viendo, hoy no estamos en el taller, hoy estamos en la casa, que es lo que vamos a instalar este aire acondicionado de la marca Secotec y el modelo AID 9000 Smart Fresh, los 9000 V2, eso es aproximadamente una 2.650 figurillas. En este caso, nos han mandado Secotec este aire para que nosotros lo instalemos y para que nos veamos. Así que le vamos a quitar el empaquetado, os voy a explicar un poquillo lo que trae y lo que trae. Bueno, lo que nos trae por aquí, esto es para cuando nosotros vayamos a realizar la instalación, para la parte interior o exterior, que nos haga falta cualquier caso, se le puede poner este. Nos trae también una pasta para cuando ya vayamos a finalizar la instalación. Nos trae esto que podéis ver aquí, es un rollo de cinta que es para liar esto. Y los dos trozos de tubo de desagüe y un adaptador. Por esta parte que tenemos aquí nos trae las instrucciones, las garantías, las filas para mando, unos tornillos para el esprit y por esta parte tenemos algunas foquitas que nos van a hacer falta de metal para la instalación. Y ya por último, este mando que tenemos aquí, que trae 5 modos y 8 velocidades. Os voy a explicar un poquillo las características que nos trae y lo instalamos. Este aire acondicionado sprint nos trae con bomba de calor, es también deshumidificador diario de 24 litros. Este cubre con la 2.650 frigorías sobre alrededor de unos 16 metros cuadrados. A donde lo vamos a instalar es algo menos, pero nos sirve igualmente. El caudal de aire es de 420, tiene el temporizador de 24 horas. El filtro lo tiene quitándole eso que tenemos aquí. Levantamos la tapadera y nos trae el filtro para lavarlo. El GAER R32 con motor DC inverte. La calificación energética es A doble más A más. La potencia es de 2.600 vatios en frío y en calor son 2.610. Y por este lado aquí, nosotros cuando ya lo encendamos, nos saldrá la pantallita LED con los modos que vayamos escogido. Y una vez dicho esto, vamos a instalarlo. Y bueno, en este caso quitamos los tapones de seguridad. Comprobamos que tiene presión. Y esto es una prueba más que nada de estancada, por si tiene fuga. Y ahora metemos su tuerca, la que nos traía en el libro de instrucciones, y con el expendedor le ponemos la medida y lo expandimos. Y ya una vez que lo vayamos expandido, quedaría así, que esto lo que hace es que entre en el machón y no haya ningún tipo de fuga. Y con la propia tuerca lo apretamos y con el otro hacemos la misma operación. Y por último su esponja. Y ahora vamos por la parte electrónica. Como veis, le podemos meter por la parte de atrás el cable. Y una vez ya metido, conectamos en el número 1 el gris. En el 2 le ponemos el marrón. Y en línea ponemos el negro. Y para finalizar, el de tierra. Y se queda esto listo. Y lo ideal, en este caso, cuando vayamos a poner el soporte para el sprint, habría que dejarle sobre unos 15 centímetros por la parte de arriba para que respire. Lo ponemos a un nivel, señalamos y hacemos el boquete. Y hemos medido desde la garra hasta donde están los tubos, 14 centímetros. Aquí abrimos el boquete. A tener en cuenta un pequeño detalle, que cuando nosotros vayamos a finalizar el boquete, hay que gastar mucho cuidado y quitar el percutor para no hacer daño por fuera. Y aquí unimos el cable, el desagüe y los tubos. Porque la verdad es que va a ser mucho más cómodo a la hora de meterlo y encajarlo. Solamente lo ponemos, le achuchamos y lo tenemos puesto. Esta parte la tenemos ya terminada. Y esto sería muy fácil de ranura a ranura. Tenemos 36,5. Ahora tendremos que señalar 36,5. Para poner los soportes, lo marcamos. Lo ponemos a nivel, justo con el otro. Y donde hemos señalado, lo colocamos y hacemos el boquete. Y lo ideal, el sobrante de los tubos, le damos unas pequeñas vueltas para que esté recogido. Le ponemos los cine en bloc, que es para la vibración de los aires. Lo colocamos y atornillamos. Quitamos la tapa de las conexiones. Y aquí le hacemos también la fardilla. Lo apretamos y lo ajustamos con la mano. Lo apretamos un poquito. Y ahora le hacemos las contrallaves. Agarrándolo con la llave inglesa, tal cual se ve en el vídeo. Para no sufrir fuga. Y aquí hacemos la misma operación como antes. El primero, el uno, el color gris. En el segundo, el neutro, el marrón. El tercero, le ponemos el negro. Hasta aquí ya hemos conectado las dos máquinas. Ahora, para darle corriente, en línea ponemos el marrón. Y a continuación, el azul. Y ya por último, nos quedan los de tierra. Ya terminado la electrónica, vamos a hacerle el vacío. Y bueno, esto, la parte del manómetro, la ponemos aquí. Y le hacemos el vacío. Esto prácticamente tiene que llegar a menos uno, que ya ha llegado. Quitamos la válvula de servicio. Y la desapretamos un pelín. Quitamos ya el manómetro. Y ya abrimos las válvulas. Y ya abriéndolo, tenemos gas en el circuito. Ya una vez que vayamos terminado esto, le ponemos todas las tuercas. Y le damos un poco de apriete. Y ya nos quedaría poner la pipeta de invierno. Ponerle el desagüe, también que esta parte de abajo es de la de invierno. Y por la parte de arriba, tenemos el desagüe de verano. Bueno, conectamos los dos desagües y listo. Y bueno, familia, llegó el momento a ver qué tal funciona. Lo encendemos. Bueno, y en el mando nos explica, si le damos las tres rayitas, el de humificación. El ventilador, la calor y el copito del frío. Si le damos para arriba y para abajo, para la temperatura, tenemos el swing hacia abajo y hacia arriba. Y también lo tenemos el swing lateral, que esto prácticamente viene en la gama alta, que también lo tenemos autorizado. Y también la pantalla retroiluminada, tenemos el economizador, que es este de aquí. Tenemos la velocidad, para también nos traer espacio silenciarlo. Y por último, tenemos el display, que es lo que quiere decir, si nosotros está la pantalla iluminada, le damos y lo quitamos. Porque claramente, si estamos por de noche, la verdad que alumbra bastante. Abajo, en la descripción, os dejaré el enlace hacia la página de CECOTEC y hacia este aire acondicionado. Cualquier duda que tengáis, me lo podéis dejar abajo, en la caja de comentarios. Y nada, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que sobre todo, os sirva de mucha ayuda. Si no estás suscrito, suscríbete para no perderte ningún vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.